Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Reina Ponce. Reina, ¿me puede decir dónde nos encontramos en este momento? FTC. En FTC Solutions, así es. FTC Solutions, ya. Reina, ¿me puede decir usted cuándo fue que comenzó y vino y firmó el contrato de crédito con nosotros? Vino en abril. Abril 28. Estamos a julio 24 y usted vino a mirar sus resultados de crédito. Sí. Sí. ¿Usted comenzó con cinco cuentas? Sí. ¿Y cuántas se le han borrado el día de hoy? Pues todas. ¿Las cinco? Las cinco. ¿Usted está contenta con los resultados? Claro que estoy contenta. ¿Esas cuentas que fueron eliminadas tenían balance? Sí. ¿Todas? Todas tenían balance. Una de 5,500, 500, 1,200, 1,200 y 300. Sí. ¿Usted nos recomienda, Reina? Claro que sí. ¿Un mensaje que le quiera dar a las personas que nos están escuchando, por favor? Que lo recomiendo, que hacen un buen trabajo, que vengan y vengan a hacer una consulta y traten de ver los resultados y que todo sale bien. El día que usted vino le dijeron que el trámite iba a ser rápido. Sí. ¿Le cumplimos lo que le prometimos el día que usted vino y firmó el contrato? Sí. ¿Oh, qué reina? Estoy en cuenta. Claro. Muchas gracias, Reina, por el testimonio y que tenga un buen día. Gracias.